Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará el amor que te di no será ya tu amor por mi bien, por mi bien y sin dolor ni llanto yo me dejaré, derecho iré sin ganas de volver sin mirar hacia atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar, más temblará el fondo de mi piel me veré libre al fin y de lejos hallaré, por mi bien, por mi bien yo me iré a otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel y mis manos que están hoy repletas de ti buscarán, soñarán y tendrán otro amor y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de creer y encontrar libertad para mi corazón por mi bien, por mi bien para soñar a otros brazos buscaré y solo así tu nombre olvidaré mas tú nunca podrás a mi lado volver y mi mal, mi temor y el dolor quedarán y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar y por tanto yo no te dejaré de amar